Luciana Fuster ganaría unos 300 mil dólares y viajaría por todo el mundo durante un año y qué pasará con su relación con Patricio Parody Luciana Fuster acaba de ganar la corona del Miss Grand Internacional 2023 al parecer ella se estaría ganando un aproximado de 300 mil dólares asimismo también va a tener la oportunidad de viajar por todo el año por el mundo realizando obras sociales además se mudará durante el año de su reinado en un lujoso departamento ubicado en Tailandia mientras que se vuelve imagen de distintas marcas de ropa y majellaje asimismo se estima que muy aparte los 300 mil dólares podría ganar 10 mil dólares mensuales en patrocinios sin embargo todo mundo se pregunta qué va a pasar con su relación con Patricio Parody porque ella va a tener que vivir en Tailandia Patricio en Lima recordemos que Luciana Fuster prácticamente le siguió la carrera al guerrero al quedarse en Esto es Guerra cuando su lugar era en las pasarelas hasta que por fin se atrevió a concursar en un certamen de belleza y logró ganar la corona ahora Patricio regresa a su realidad y Luciana va a viajar por todo un año haciendo estas obras sociales podrá Patricio Parody soportar la distancia sin protagonizar un ampay mientras tanto Luciana disfruta de su reinado Tiana Fuster gana la corona del Miss Grand Internacional 2023 la modelo peruana Luciana Fuster tuvo un paso brillante en el certamen de belleza realizado en Vietnam Luciana se llevó la corona del concurso de belleza del Miss Grand Internacional 2023 a pesar de los nervios que se hicieron evidentes en la pregunta final la peruana logró salir airosa y superó a la representante de Myanmar el dueño del Miss Grand Internacional Mr. Nahual la ganadora del 2022 la coronaron y Luciana Fuster no pudo evitar las lágrimas ¡Gran! ¡Terrro! ¡Gran! ¡Congratulaciones! ¡Mis Grand Internacional! ¡Gran! ¡Gran! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo...